En primer lugar, el que dice, y nosotros tres personas que somos los malos, o tres personas que azotamos, que no es así tampoco, señor periodista, esto está reclamando el pueblo, no lo estoy reclamando yo solo, son las mayorías en quien el caso sucede de unos áreas de terrenos que ha sido anteriormente. ¿Qué son de estas 11 personas que están dentro de esa lista, de esa área? Estos señores aducen de que toda una vida necesaria lo van a defender sí o sí, que ya fueron, ellos conocen más de una vez, que cientos de ellos ya sus cortancias de poción fueron anuladas porque fueron maldadas. Eso lo dice la Recepción del Ministerio de Agricultura por Iquitos, entonces no depende de nuestra persona, depende de ellos mismos, porque ellos aducen de que nosotros no estamos adueñando, al contrario, el terreno, los terrenos son del pueblo. Desde antes, años atrás, lo consideraban como cantera para el pueblo, y eso es de que ellos quieren adueñarse, y por eso la población está indignada y respalda a nuestra persona. De ellos son 11 personas que dicen que tienen que defenderlo porque es su propiedad. La propiedad es cuestión de una atribulación, más no, es de ser un contrato de poción propietario y decir a su propiedad. Lo que estas personas indican de que usted y el señor Federico Casas están queriendo adueñarse, quedarse con las canteras, por ese motivo, porque ellos que están defendiendo eso, ustedes que con las rondas campesinas los han hecho azotar, ¿eso es cierto? No, totalmente mentira, porque nosotros tenemos documentación y tenemos ya una empresa llamada Tupac Amaro, que somos asociados todos, la mayoría, inclusive ellos mismos también están invitados, pero ellos no van a querer pertenecer, ¿por qué? Porque ellos quieren ser solamente dueños las personas que nos deducen a nosotros, pero nosotros estamos trabajando con el pueblo y ese es el motivo, es que la mayoría están con nosotros, porque nosotros estamos trabajando para el pueblo y con el pueblo, más al contrario, estos señores están en contra del desarrollo del pueblo, ¿por qué? Porque ellos quieren adquirir estos terrenos y negociarlos a ciertas empresas y eso nosotros pues estamos en contra y nunca estaremos a favor. ¿Y eso es por dejarlo mal a ustedes? Por dejarlo mal a nosotros, porque yo creo que señor periodista, para más claro, vaya usted a nuestras asambleas, cualquier día que haya una asamblea, les vamos a invitar para que presencie y los vamos a invitar también a ellos, ahí se va a sacar la verdad, porque yo puedo decir mi respuesta, ellos también son respuesta y al final nunca se va a sacar confusión. Señor periodista, les invito a cualquier reunión que haya, les vamos a avisar para que ustedes se encuentren allá. Señor, a pesar de que estas 11 personas se aferren a no salir, ¿y qué van a hacer ustedes para respecto a esto? Bueno, nosotros, el pueblo lo dirá, yo no puedo decir, mi persona lo saca o hace esto, no, el pueblo lo dirá porque nosotros estamos trabajando con las mayorías. Entonces, por eso, señor periodista, les invito más de una vez de que ustedes estén en nuestras asambleas para que saquen conclusión exacta de esto de lo que está pasando y quién está con el pueblo y quién nos están. Definitivamente, Antonio Portal, usted no está haciendo abuso de autoridad. No hay de ninguna manera, totalmente falso, porque yo no he participado ni siempre les hemos dicho a ellos, por ejemplo, si algo, de repente la ronda lo ha hecho alguna cosa o de repente, ¿por qué? Por lo mismo de que ellos mienten, porque ellos ya dijeron que estos terrenos se los tenían cultivados con cultivos de plátano, arroz y totalmente mentira. Yo creo que también, señor periodistas, les vamos a invitar a ustedes, vamos a hacer una inspección con todas las rondas para que vean y vamos a poder invitar también al Poder Judicial para que ellos saquen conclusión. Entonces, por lo tanto, la ronda también va allí y les invitamos. Estos señores han sido dirigentes ya anteriormente, ¿no? Sí, el señor ha sido vestido dirigente antes, ha sido un agente, un agente, un agente, un agente. Entonces, por eso estos señores se apropiaban. ¿De este cargo se han aprovechado ellos? Quizás aprovechando ellos, porque justamente hay documentos donde ellos mismos dicen que ha sido patrimonio del pueblo y ahora desconocen totalmente. Ha firmado y acá están los señores que están con testigos también, no solamente Dios. ¿Y estos señores antes que ocupan esta cantera, ¿dónde radicaban a Cero Hermes? Ellos radicaban en el pueblo, ellos son testigos, pero no son todos. Y claro, no todos, no son todos. Especialmente el señor Ángel, él es el que ha sido conocedor. Y hay tantísimos agricultores, moradores antiguos, que saben más de una vez que esta piedra, esta cantera, era para el pueblo. Pero ahora pues, totalmente, no quieren saber nada y quieren adueñarse. Ellos sí lo están haciendo personalmente, pero nosotros... ¿Ustedes van a defender esto? Vamos a defender siempre y cuando la población nos diga que sí. Y si dice que no, también nosotros no vamos a ocupar nuestro capricho como nosotros queremos. Nosotros trabajaremos con el pueblo, señores periodistas.